A ver, esta semana Jorge Ebro, tenemos la pelea, el regreso del Zurdo Ramírez, de Gilberto el Zurdo Ramírez, por primera vez desde noviembre, el 7 de noviembre que perdió con Dimitri Vibola allá en Abu Dhabi, perdió su invicto, perdió la oportunidad de ser campeón y está volviendo, Golden Boyle está organizando su regreso, va contra Gabe Rosado este sábado, es la pelea, hay varias cosas que queremos hablar sobre este tema, Gabe ha dicho, Gabriel Rosado, ha dicho que el poder del Zurdo no es su preocupación, ya tiene 37 años, es increíble, dice que él ha trabajado, ha hecho sparring con gente grande todo el tiempo, dice que los medianos, con medianos, que hay medianos que pegan más duro que ligeros pesados y que está seguro que él ha peleado con medianos que pegan más duros que estos ligeros pesados. A mí no me gusta la pelea, no por el nivel de Gabriel Rosado, lo hemos dicho aquí desde que se anunció, a mí lo que no me gusta es que Gabe Rosado, que 160 esté peleando en 175, me preocupa, esto, tú no tienes problema con la pelea, yo sí, ¿qué te parece todo esto? Porque el sábado es el combate y vamos a estar reaccionando durante toda la semana. No es que tenga problemas o no tenga problemas, yo creo que esta es una pelea de poca ganancia y demasiado riesgo para Zurdo Ramírez, vamos a decir la verdad, con todo respeto para Gabe Rosado, a quien yo lo respeto, he tenido la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, Gabe Rosado va aquí a dos cosas, primero por un cheque, que debe ser buen cheque. Claro. Segundo, por un libretazo, un libretazo a ver qué pasa, le doy un par de trompones a este hombre a ver qué pasa con Zurdo Ramírez. Gabe Rosado no tiene más nada que perder, una victoria más sería espectacular, una victoria, una derrota más no sería nada más, no haría la diferencia para Gabe Rosado. Gabe Rosado es hoy un gatekeeper, no es un journeyman todavía, fíjate, hay una diferencia. No es un journeyman, que es ya lo último a la cadena alimenticia. Lo que le tocó a Gamboa. Exactamente. Al final ahí. Al final Gamboa pasó de gatekeeper a journeyman. En este caso, Gabe Rosado todavía no está al nivel de Gamboa, pero es un hombre que ya se sabe que no va a ninguna parte, es un hombre de recursos limitados, es un hombre que ha recibido un castigo enorme a lo largo de su carrera, pero es un hombre valiente, es un hombre que da espectáculo y es un hombre que te aprueba. Y eso es lo que buscan los manejadores de Zurdo Ramírez. Alguien manejable, alguien que ellos puedan vencer, pero que a su vez le dé cierto prestigio en el regreso a Zurdo Ramírez. Ahora, así como te digo que para Gabe Rosado no hay pérdida ninguna, no hay riesgo ninguno, salvo el castigo que pueda recibir, el riesgo que corre Zurdo Ramírez es un riesgo grande. Primero por lo que tú dices, por el tema del peso. ¿De qué le sirve una victoria a Zurdo Ramírez sobre Gabe Rosado después de haber enfrentado a Dimitri Vivol? Es pasar de la élite de boxeo a algo mucho más abajo. Yo creo que hay una cierta ventaja para Zurdo en el tema de que, ok, es una victoria más y sobre todo a sus managers. A la gente de Golden Boy le conviene esto porque con una victoria más del Zurdo lo pueden volver a reponer para algo importante. Esto pasa mucho en el boxeo con los managers. Vienes de una derrota importante, te buscan una pelea media y vuelves para arriba. Eso es algo normal. Ahora, el riesgo es grande. El riesgo es grande porque Zurdo, pienso yo, que pierde la pelea, más allá del tema boxístico, lo pierde 900% en el tema mental. El tema mental, la forma en que él se vio peleando ante Vivol, que gran parte es el talento de Vivol, pero otra gran parte es que creo yo, no sé si fue a Radio Saudita, yo no sé si fue el desierto, yo no sé si fue el calor, yo no sé qué fue lo que pasó, que Zurdo, para mí, no desplegó el 100% de sus capacidades. No las desplegó, no tiró la mano derecha, combinó en muy pocas ocasiones, estuvo apático en muchas ocasiones, falló, de los pocos que tiró, falló muchísimo. Yo sé que Zurdo no es Vivol, y yo sé que Vivol es más que Zurdo de boxeo. Yo también te entiendo perfectamente eso, pero cuando tú estás perdiendo una pelea de este calibre, ante un boxeador de este calibre, como dicen por ahí los maestros, tú tienes que ensuciar la pelea, tú tienes que ensuciar la pelea, tú tienes que morirte en la raya, tú tienes que hacer algo y sacar esa bronca de cantina que a veces nos queda un poco mal, tienes que sacarla, tienes que sacarla, tienes que hacer algo que tú empuja a tu oponente, muérdelo, dale un codazo, eso es válido, aunque no parezca, es válido para tratar de tener... Espérate, Ebro, ¿qué tú estás diciendo? Que el Zurdo tenía que haber mordido y haberle metido un codazo a Vivol. No, 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 cuando te digo morder es empujar, sí, empujar, sí, empujar y un codazo. Claro, claro, pero es que eso se ve, sobre todo, cuando el ámbito está del lado de acá, eso es parte del boxeo, eso es parte del boxeo, tú tienes que buscar recursos de donde no hay. Lo que quiero decir es que, a ver, la pelea pudo haber sido más rugosa, la pelea pudo haber sido más cerrada, más trabada, si el Zurdo lo hubiera querido, y en ningún momento, aquí lo que hubo por parte del Zurdo contra Vivol fue una cesión total y absoluta del terreno de combate, de la iniciativa, de todo. O sea, Zurdo nunca fue proactivo en su acercamiento contra Vivol. Bueno, dicho esto, dicho esto, la gran pregunta para este combate contra Gui Rosado es cómo está el Zurdo Ramírez. No físicamente, el Zurdo siempre va a estar fuerte, siempre va a correr, siempre va a darle el saco, va a estar en gimnasio. ¿Cómo va a estar mentalmente? Mentalmente, porque el Zurdo, que hablaba y hablaba y hablaba antes de la pelea contra Vivol, se desapareció. Fíjate que a veces, yo no sé si lo has visto por ahí, no hay apenas ni conferencia de prensa, no ha habido entrevistas, que siempre están llamando los medios para hacer estas sesiones, no ha habido nada. El Zurdo ha estado bastante callado. Lo que ha habido son, creo, si no me equivoco, dos entrenamientos abiertos en el sur de California donde ha habido acceso a los medios. Eso me parece, y estoy hablando de memoria, me puedo equivocar. Puede ser, puede ser. Pero creo que eso es lo que ha habido, lo que el Zurdo hizo uno la semana pasada. No ha habido esa apertura a los medios del Zurdo, como en otras ocasiones. Entonces, habrá que ver. Yo creo que Zurdo es el favorito. Es el favorito. Pero, ¿cómo está el favorito? Mentalmente, ¿cómo está el favorito? Físicamente, no va a haber ningún tipo de problema. Y él debe estar mucho, mucho más fuerte que Gay Rosado. Mucho más fuerte. Gay Rosado, si recuerda la pelea contra Munguía, Munguía le dio con todo a Gay Rosado. Con todo. Le dio una paliza. Fue una buena pelea. Fue una buena pelea. Fue una buena pelea, pero Munguía lo sonó bastante. Entonces, yo creo que la gente va a comparar. Munguía es un mediano, entre comillas. Un mediano que no sabemos hasta cuándo va a estar un mediano y cuándo va a subir. Y que no sabemos cuándo va a pelear. Ya estamos en marzo. Pero la gente va a comparar lo que hizo Munguía con lo que hace Zurdo Ramírez. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sin duda hay un riesgo. Hay un riesgo de que Zurdo no luzca bien. Incluso ganando. Incluso ganando. Si Zurdo vuelve a ser dominante, vuelve a ganar por un knockout. Y esto quiero dejarlo así. Zurdo debe ganar por un knockout. Ante alguien de peso inferior. Ante alguien ya en edad bastante avanzado. Ante alguien limitado de recursos. Y más pequeño. Y más pequeño. Zurdo debería ganar por un knockout. Pero a la misma vez. Perdón, Ebro. Pero a la misma vez. ¿Te acuerdas que el Zurdo venía de ganarle al alemán aquel? De ganarle a Zuliván Barrera. Ya al final de su carrera. A Junieski González. De ganarle a Junieski González. No significó nada. Junieski le dio incluso. Pero ya a Junieski estaba desgastado. Ya a Junieski no está. Una cosa grande. Y lesionado. Y decía. No, no. El Zurdo viene de knockear. Pero es knockado. Bla, bla, bla. Pero era a quién había knockado. Si él noquea a Gay Rosado. A Gabriel Rosado. Ahora, este sábado. Hay que ver qué es lo que viene. Los siguientes. No puede. Puede que noquea a Gay Rosado. Tampoco le sirve de mucho. No le sirve de mucho en el sentido de quién puede ser el próximo rival. Ojo. Hay algunos contendientes ingleses que pueden ser buena pelea para el Zurdo Ramírez. En Inglaterra, Ebro. Porque pagan muy bien. Hay que pagarle más de lo que él cobra en California. Mayormente que está entre 1 y 2 millones por pelea. Tengo entendido. No creo que esté cerca de Vivol. De revancha. Ni de cerca. Y no creo que esté cerca de Vetterbiev. Tampoco. Que son los dos campeones. Los cuatro títulos de esa división están ahí. En poder de los dos rusos. Pero creo que de ganar aquí. Trabajando con Dazón. Con Masha Unboxing. Puede haber alguna posibilidad de una pelea en Inglaterra. Sobre la segunda mitad del año. Donde ya pueda acercarse un poco más a alguna oportunidad. Y no descarto yo. Por su físico. Y por lo que él mismo ha dicho, Ebro. Aunque hay menos dinero y menos posibilidad. Que el zurdo se nos vaya a crucero. Él es grande para eso. Él es un tipo grande. Fíjate. Creo que esas opciones todas podrían estar sobre la mesa con el zurdo. Lo que pasa es que en crucero no hay. O sea. Él tendría que sacar su. Crucero es una división tan insípida. Insípida. No hay mucha plata. Hace poco vimos la pelea de Macau contra Baduyat. Allí. Aquí hay tantas cosas. Eduardo, por ejemplo. En el caso de Zurdo. La esquina. A mí no me gustó la esquina de Zurdo en esa pelea. Hace falta un cambio. Hace falta una filosofía diferente. Una visión distinta de lo que es el boxeo. Alguien que lo despierte. Alguien que le dé chispa. Le dé fuego. A Zurdo Ramírez. Porque ahí se vio francamente adormilado. Se vio congelado contra Dimitri Vivol. Por eso él tiene ahora que dar una imagen distinta. Muy distinta para un poco creer en el futuro de Zurdo Ramírez. Lo mejor que tiene Hidrosado es que va a ir sin ningún tipo de presión. Sin ningún tipo de presión. Hidrosado no tiene que cobrar. Pero fíjate. Este no es el descarado que va a cobrar por cobrar. Él sabe que va a cobrar. Pero él tiene que dar una imagen sólida para que lo sigan llamando. Para seguir cobrando. ¿Me entiendes? Porque a veces decimos no. Fue a cobrar. Sobre todo cuando decimos fue a cobrar cuando no hizo nada. Cuando no hace nada. No hace nada. Yo creo que en el caso de Gay Rosado va a cobrar. Pero se entrega. Va a fajarse. Va a fajarse. Va a fajarse. Este es un boricu de Filadelfia. Filadelfia ya tú sabes que es histórico. Es una ciudad histórica para el boxeo en Estados Unidos. No por gusto para empezar. Porque él sabe también. Él sabe que si le pagan bien. Pero si él no hace nada. Le van a decir oye. Bajan sus prestaciones. Bajan sus prestaciones. Yo siento que él siente la oportunidad. La oportunidad de hacer algo. Incluso una derrota. Que le permita ser todavía vigente. Para otras pagas futuras. Este es el riesgo de Sudo Ramírez. El riesgo de enfrentar a alguien que no corre riesgo. El riesgo de enfrentar a alguien que se va a matar. Pero que no le importa el resultado. No le importa lo que pase. Y alguien que sin duda es muy valiente. Ebro lo que le hizo hace dos años. En medio de la pandemia. Al Uveco. Fue un Uveco. Aquel te acuerdas. Fue aquí en Miami. Fue en Miami. Aquella cartelera. No fue en Miami. Creo que fue en Florida. Bueno. En el sur de Florida. Fue ahí en la guitarra. La guitarra. La guitarra. Creo que en esas carteleras de la pandemia. Y Ebro el mediodía le hace daño. Le entra un sueñito español. Se recupera y sigue. Es que son dos juegos diarios. Pero bueno. Estamos bien. Sigan dándole like al video. Por favor. Suscríbanse. Sean parte de este programa. Y no olviden el podcast. Como dice Jorge Ebro. Download. Que vamos a seguir. Para adelante. Take down the download. ¿Qué es lo que tiene que hacer con Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast? Ebro. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Download. Take down al download. Bájelo. Y escúchenlo. Bájelo. Y escúchenos a nosotros. Que estamos aquí todos los días por ustedes. Y ya estamos apareciendo en varios países de América Latina. Estamos apareciendo en España. Y me están diciendo que Nueva Zelanda está abriendo camino. Nueva Zelanda. En la isla Fiji. Cuidado. Cuidado que Oceanía la vamos a conquistar. Que nos inviten ahí entonces. Que nos inviten a descansar con la familia en la isla Fiji. A ver qué es lo que pasa. Ahí estamos en Chile. Estamos en Perú. Estamos en Colombia. Pasamos por México. Estamos ahí en todos esos lados que necesitamos que ustedes se suscriban. Que busquen el podcast. Apple Podcasts. Teacher. Cualquier plataforma de podcast. Y ahí vamos a estar con todos ustedes. Señoras y señores. Para que no se vayan a ningún lado. Para que sean parte de la familia. Señoras y señores.